Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos. A Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre la compañía de Teatro del Cielo. ¿Cómo se llama? Se llama Teatro del Cielo, ¿así se llama? Así mismo. Bueno, y está con nosotros Martín Peña Vázquez, él es el director, pero aparte de eso hace un pocotón de otras cosas más. Martín, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti Karina, gracias por la invitación. 2004 empieza el Teatro del Cielo. Así es, con una necesidad de una expresión propia, de una búsqueda de una estética propia también. Venía teniendo experiencias con otros directores, haciendo obras de distintos autores, pero en el 2004 ya es cuando realmente quiero lanzarme a proponer lo mío. Sí, creo que es un paso bastante drástico, bastante difícil. Tal vez bastante de susto. Total, o sea, realmente uno no sabe si estás encaminado, si puedes entrar en un sistema teatral también, viendo los niveles, viendo obras de muchos autores. Es como, es difícil empezar a confiar en uno mismo. Martín, tú escribiste un libro que se llama Raíz y proyección del pensamiento corporal, y de hecho hay un programa dedicado solamente a este aquí. Pero lo traigo a colación, porque leyendo tu libro, hablas cómo el movimiento tiene que ser casi imperceptible, cómo es imperceptible el cielo. Y de ahí tengo entendido que sale el nombre de este teatro del cielo. Sí, considero que el movimiento del actor debe ser un viaje dramático, en donde el espectador no sea consciente de la técnica, que no sea consciente cómo ha cambiado la escena, cómo se movieron los elementos, sino que viva todo el trayecto y que sienta este viaje espiritual. Pero para que sea invisible es muy complicado. Claro, tiene que lucir completamente orgánico y debe pasar por varias etapas, varios estados, como cuando el cielo cambia de color y forma. Claro, porque de repente estamos mirando este cielo que es negro, 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 comienza como tal vez un morado oscuro, un malva, no sabe si se va a hacer rojizo y de repente es una palidez y cuando te das cuenta, cambia delante tuyo y ni te di cuenta. Influye en el estado de ánimo de las personas, influye en la dinámica de la ciudad, influye en muchos aspectos espirituales del ser humano, pero no vemos fotos, no vemos la mañana y la noche, sino todo este proceso es importante. Entonces considero que es más importante el viaje que el destino. Entonces cuando vemos una obra de teatro del cielo, podemos tal vez, si quisiéramos, tomar diferentes fotos y son las fotos de los viajes intermedios. Sí, como se menciona en el libro y tomando las palabras de Etienne de Crou, si tomamos fotos de todos los estados del movimiento, deberíamos tener varias obras de arte. Dijiste las palabras de Etienne de Crou. Sí, él es el profesor de tus profesores. El profesor de Corinne, Sound y Steven Wason, que son sus últimos asistentes. Etienne de Crou es quien comenzó a desarrollar este lenguaje del mismo corporal dramático y tuve la suerte de estudiar con ellos en Londres, en Inglaterra. Y es una suerte porque es una fuente directa. Es decir, entiendes no solamente cómo moverse, sino por qué moverse. Es todo un trabajo filosófico también. Ahora, dentro de esa filosofía, a veces tenemos como que estar en un escenario hablando o diciendo las palabras de otra persona. Pero en el caso tuyo, también eres escritor de algunas obras. Sí. Yo creo que no tengo... O sea, yo me puse la meta de no perder la oportunidad de la escena. Es decir, si yo tengo este espacio para encontrarme, para meditar y para proyectar también mi pensamiento, es una oportunidad única, es una bendición. Y no la tengo todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué voy a tomar palabras de alguien más? ¿Por qué voy a ser alguien más o vivir experiencias que yo no las... De pronto ni siquiera las quiero transmitir? Yo creo que este es mi espacio de verdadera liberación. Yo creo que en la vida cotidiana estoy más bien en un estado de alerta, de muchas mentiras también. La escena para mí es la realidad, es la esencia de mi ser. ¿Piensas que tal vez haya un poquito más de control de tu parte en la escena? ¿Tengas un poquito más control que lo que tienes en la vida? Creo que me muestro como soy. Es decir, si es que yo soy un villano y en la vida me muestro como una víctima, en la escena jamás me voy a mostrar como una víctima. Tengo que mostrar lo que verdaderamente soy, porque eso es muy humano. Y si yo no tengo espacios en la vida para poderme liberar, para poder realmente ser yo, tengo que aprovechar la escena. Para muchos será la música, para muchos será la pintura, el yoga, qué sé yo. Para mí es eso, es mi espacio de meditación y de sanación. Ahora, tienes ya 15 años con el grupo El Teatro del Cielo. Pero, Janet Gómez, ¿comienza este teatro contigo, este Teatro del Cielo contigo? ¿Cómo es esta carrera? Tenemos trayectorias distintas. Ella estudió desde los 15 años en la Escuela Nacional de Arte en La Habana. Es cubana. Cubana. Y tú eres de Cuenca. Yo soy cuencano. Yo comencé a estudiar en la Casa de la Cultura con un grupo llamado El Quinto Río, después de entrar a la Universidad de Cuenca. Tuve otra formación también en la Escuela de Actuación. Y nuestros caminos se unieron porque fui invitado a formar parte del grupo MUDRA, que es el grupo que dirigía el director de la Escuela Nacional de Arte en Cuba. En Cuba. Entonces, nos unimos. Hubo química escénica. El director dijo, bueno, ustedes dos están destinados a trabajar juntos. Montamos una obra, que actuábamos los dos. Y de pronto él dejó el grupo. Él se fue para otra ciudad, el director. Y nos quedamos trabajando con esa obra. Interesante. Pero eso fue incluso antes de ni siquiera comenzar con el Teatro del Cielo. Entonces, sí. En el 2004 ya dije, bueno, vamos a hacer nuestro propio trabajo. Interesantísimo. Vamos a hacer una primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. No se vayan muy lejos, que ya regresamos con más de Martín Peña. Esta vez estamos conversando sobre el Teatro del Cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando con Martín Peña, el director, y estamos hablando sobre el Teatro del Cielo. Pero una cosa, a ver, dijiste Mudra, este grupo Mudra con el que hacías teatro incluso en Cuba. Has estado también con el grupo Giraluna, ya un poco más atrás, el grupo Quinto Río. Pero de ahí comienzas a escribir obras y de hecho, en realidad es mucho lo que has escrito para justamente el Teatro del Cielo. Estamos hablando de que haces dramaturgia, haces la dirección, haces actuación, por ahí veo que haces música. ¿Qué más? Sí, la verdad toca hacer de todo. ¿De todo? Sí, porque es un hijo. Yo no, a veces yo no dimensiono la cantidad de trabajo, las horas de trabajo, porque uno realmente no está pensando ni siquiera en el dinero, ni está contabilizando el tiempo. Es verdad que sí, es un negocio, pero es algo que yo lo haría gratis también, porque ya no es algo que escogí, sino ya está. Ya está ahí, esta es parte tuya. Y de hecho lo vemos en varios artistas a través de los tiempos. Por ahí Federico García Lorca de repente pintaba sus mismos escenarios. Hay otros escenarios que le piden al amigo que pinta bonito, no seas malito, Pablito, Picasso, pinta algo para mí, o Dalí. Y es que cuando hacemos arte a la hora de la hora no hay límite de tiempo. Yo creo que hay una efervescencia y un deseo de expresión que se desborda por algún lado. Yo, hay momentos que necesito expresarme a través de la música, pero también del cuerpo. A través de, a mí me encanta la escultura, por ejemplo. Yo no esculpo en piedra, pero esculpo los cuerpos de los actores. Entonces tengo una visión también desde la escultura, la pintura también, porque a la final la escena es un cuadro. Es un cuadro, es un cuadro o una foto de colección. Pinto con luces, pinto, le doy profundidades, estudio las dinámicas teatrales del espacio, entonces... Sombras, todo. Amore, todo el otoño cabe en una botella, contra la ley de Isaac, la espera, y parte de la espera también el diamante azul, el circo de los sentimientos. Ahora, cuando hablamos de mimo corporal, pensamos mimo. Claro, cero palabras. Sin sonido, cero palabras. Pero las obras de Teatro del Cielo tienen palabras. Sí. Lo que pasa es que el trabajo del cuerpo no es un reemplazo de las palabras. No es eliminar las palabras para movernos más y reemplazarlas. Sino es un lenguaje totalmente distinto. Es decir, expresamos con el cuerpo cosas que van mucho más allá de las palabras, que no podríamos expresarlas con palabras. Pero cuando es necesario hablar, hay que hablar. Pero es que mira qué interesante. O sea, tienes acá, por ejemplo, algo que parece casi que un baile, pero estás expresando algo con una palabra. El simplemente hecho de mirar, pero hay un gozo, hay un por qué, hay un cómo. Hay un sentido estético, hay una estilización. Bailar es una acción de la vida, pero también podemos, además de bailar, pensar, tomar agua, leer. Y eso es difícil. Y todo puede ser estilizado. Claro, porque una cosa es, yo bailo y me ves, pero yo pienso y de alguna manera ves y lees es otro asunto. Sí, claro. Es otro asunto. Ahora, ¿cuánto más o menos duran las obras de Teatro del Cielo? Entre 45 minutos. Tenemos obras que duran una hora y 20, por ejemplo. Sí, trato de que nunca el espectador se desconecte. Incluso hay momentos que no entiende, pero vive este viaje dramático, que eso es más importante. El entendimiento o el sentido que le dé a la obra, incluso depende mucho de cada persona. De cada persona, de sus vivencias, de cómo le llega esa obra, cómo lo conmueve. Muchas veces también las historias que están planteadas, las historias concretas en la escena, son una excusa para expresar otra cosa. Entonces, si te pones a ver, a veces hablamos de un, qué sé yo, de una herencia, pero en realidad estamos hablando de los demonios internos que no le permiten expresarse a un hombre. Absolutamente. Sí. Ahora, ¿y también hay obras así, en silencio? Sí, también. Ya. También. El Gran Viaje, por ejemplo. Ajá. Y la primera del grupo que se llamó Hombre y Sombra. Hombre y Sombra. Ahora, ahí tú haces dramaturgia, haces dirección y haces... La actuación. Actuación. Sí. Este, primero no dices nada. Nada, cero palabras. O sea, cero palabras, pero es tú solito. Solito, una hora y veinte y con elementos muy pequeños como hay una silla, una banqueta y ya, y una flor. Ya, entonces vamos a inventar una palabra acá, pues, porque resulta que cuando estás hablando algo eres monólogo y acá no hablas nada que es un mudólogo. Exacto. O un monólogo. Ajá. O por ahí. Sí, sí, fue un reto. Eso te iba a decir, que es tan difícil estar parado una hora veinte y que no se te desconecte la audiencia. A ver, me pasó algo, yo pagué piso por la inexperiencia, la verdad. Había estado en obras físicas con mucha gente, con otros directores y eso, pero comencé a construir esto por partes. Entonces, hacía esta parte, la ensayaba y listo. Y por eso es que son nueve piezas mudas. Nueve piezas mudas. Cuando lo presento por primera vez todo junto, o sea, estaba todo acalambrado, no entendía cómo pude haber hecho algo tan duro para el cuerpo y me sentía muy mal. Yo pensaba que me iba a morir en escena. Imagínate. Sí, o sea, yo varias veces he rezado en escena. O sea, de teatro del cielo directamente al cielo, ahí ya. Y sí, a la camilla. A la camilla. Sales en camilla de ahí. Pero entonces entiendes también que hay todo un control de acá, no hay que desconectarse también desde el lado espiritual, pero tienes que ser muy técnico a la vez. Entonces, las obras también, esa es la experiencia. Vas armando, yo hago también salidas, porque sé que tienes que darle descansos al cuerpo, sé que a veces alguien se tiene que hidratar, por ejemplo. Porque es como vivir una maratón, pero sin poder tomar agua. Claro, porque estás con la gente ahí al lado. Bueno, simplemente no le puedes decir, bueno, en este momento tengo sed, ya vengo. Porque aparte que tampoco voy a hablar, porque era un mudólogo. Claro, claro. Bueno, es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanalisis.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. No se vaya muy lejos. Ya regresamos hablando o no hablando. No, porque hay teatro mudo también y estamos conversando con Martín Peña. Ya volvemos. No, porque hay teatro mudo también y estamos conversando con Martín Peña. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando sobre el Teatro del Cielo, la compañía artística Teatro del Cielo. Martín, ¿cuántas personas son, quiénes son, dónde han estado? Actualmente somos cinco integrantes del grupo, ha variado. Antiguamente éramos ocho, comenzamos tres, o sea, también he montado espectáculos con 25 personas. Sí, porque de hecho he visto obras y fotos de 15, 20. Ha habido un grupo base. Ya. Y que actualmente somos cinco. ¿Y esas personas quiénes son? Bueno, este... Janet, obviamente. Claro, Janet Gómez, Jonathan Márquez, David Saavedra y Omar Vega. Entonces tenemos ahí Omar, es el técnico de luces y sonido y los otros actores. Yo dirijo y bueno, entre todos nos distribuimos también la gestión, la producción y todo eso. Lo interesante es que todos vamos con una filosofía, todos son curiosos, tienen una búsqueda rara, especial en cuanto a la vida. Son personas que no han creído tampoco en los, solamente en los cartones, sino siempre están buscando... A ver, ¿qué más? ...entender sobre el propio ser. Chocamos mucho también. Pero es que en ese chocar se aprende también. Sí, sí. Dirigir un grupo siempre es complicado. Siempre se siente una carga. Dirigir a uno no es lo mismo que dirigir al otro. Y dirigir a los dos al mismo tiempo. A todos al mismo tiempo. Es difícil. Pero aprendemos a convivir y así hacemos las giras y las funciones y todo. Ahora, lo lindo de la música, por ejemplo, es que puedes irte a cualquier lado y no es necesario las palabras y no es necesario que te entiendan. Claro. Pero también es lo lindo el silencio, que puedes irte a cualquier lado y no es necesario que sepan tu idioma porque estás hablando con silencio. Hay algo muy importante, Karina, que es la esencia humana. Porque más allá de temas anecdóticos que podamos nosotros tocar, nos une la condición humana. Y eso no importa que estés en Qatar o estés en España o estés en Bolivia o estés en Ecuador. O sea, puedes estar en Tibet, pero una sonrisa es una sonrisa y una lágrima es una lágrima. Y hay cosas que tenemos en común, sentimos lo mismo, queremos lo mismo, amamos de la misma forma. Hablaste de Qatar y has estado en Qatar. Sí. Ajá. Sí. ¿Dónde nomás? ¿México? En México, en España, en Suiza, en Italia, en la República Checa. Hemos recorrido Uruguay, Argentina, Chile, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Cuba. O sea, realmente hemos, ha sido una cadena que en un principio nosotros arriesgábamos. Es decir, nos invitaban de algún lugar, pero teníamos que pagarnos todo. Pero esa inversión hace conexiones y ¡bum! Se disparó. Después ya teníamos invitaciones para todas partes y ya, y el grupo va. Y hay momentos que uno no puede ni siquiera creer. Estábamos, por ejemplo, actuando en un anfiteatro construido sobre el mar en Doha, en el Medio Oriente. Imagínate. Y yo veía a Yaneth, estábamos los dos solos, con parte de la Sinfónica Nacional, tocando ahí en vivo, haciendo funciones para jeques árabes y embajadores. Entonces, uno dice, y estoy viviendo esto por algo que me gusta, simplemente porque me gusta ser, porque soy. Y sabes lo interesante también, esa analogía de que de todas maneras el cielo, no solamente que va cambiando adelante nuestro y no nos damos cuenta, sino que también el cielo es universal como la sonrisa. Y entonces, este Teatro del Cielo lo has llevado por diferentes cielos. Sí, total, total. Y me siento también muy orgulloso de algo. Es como decía Facundo Cabral, yo soy vagabundo first class. Sí, hay veces que estamos en un súper hotel, actuando en un escenario que tiene de todo, pero después te topas con condiciones y estás durmiendo en el colchón en la casa de un amigo y haciendo una función sin nada de luces para pocas personas en un barrio popular. Y está bien, y lo disfrutamos también. Claro, y te dicen que te queda todo lindo y estilizadamente, pero es porque no has comido tres días. Esa es la parte de los artistas que no todo el mundo sabe. Sí, la que pasa es que, como decía Artur, el arte es como la peste. Le llega tanto al pobre, al portero, al presidente, al papa, no importa. Le llega a todo el mundo. Absolutamente. Ahora, si yo te diera dos segundos, ¿cuáles son las tres obras que has escrito que más te llegan? No, todas. Son etapas de la vida, todas. Porque no te puedo decir esta me gusta más, porque es una etapa específica. Hoy soy distinto. O sea, cada día somos distintos. Damos un paso, somos distintos. Yo ya no puedo hacer lo mismo. Entonces, es como... Es como que si cada obra fuera tu poesía más larga. Total, total. Sí. O sea, yo decir que esta me gusta y esta no, o esta me gusta más que esta, es como negarme a mí mismo. Y cuál es la obra que tal vez te fue más reto, tal vez por dirigir más gente, o menos gente, pero fue más complicado. Esa sí te puedo contestar. Es una obra que se llamó El circo de los sentimientos, que fue justo en la etapa donde se acabó mi matrimonio. Curiosamente, la que era mi esposa, actúa también en la obra, y fue en tiempo de la plena crisis. Entonces, hago el circo de los sentimientos. Tienes que ser muy técnico, porque para dirigir a personas y montar un espectáculo tienes que ser muy técnico en cuanto al cuerpo, a los elementos, las luces, etc. Pero tienes que ser técnico para proyectar algo totalmente espiritual, algo emocional. Entonces, dirigía, hacíamos un pequeño break y yo me iba a llorar, y ella también. Claro. Entonces, viví esta dualidad tan, tan... Tan blanco y negro, tan... En el momento. Y en este segundo me toca llorar y en este segundo sonrío. O veía la escena montada y ¡boom! Es como golpearse. Y se llamaba ya el circo de los sentimientos, o justo lo escribiste porque tenía los sentimientos en flor, o como... Lo que pasa es que no escribo las obras. Las voy construyendo. Más me siento escultor que escritor. Entonces, voy esculpiendo la escena y voy esculpiendo la dramaturgia. Interesante, ¿sabes? Que también esa analogía de circo con payaso, payaso, Garrick, Garrick, llorar, llorar, entonces tenemos todo ahí. ¿Se nos acabó el tiempo? Yo sé. Bueno, Martín, siempre muy bienvenido acá en Mesa de Análisis. Gracias. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Gracias por compartir algo de su tiempo, de sus casas o sus trabajos con nosotros. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis Arte y Cultura